Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a hablar de una mala noticia para el Barça de Neymar y lo último de Messi y el Barça que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación chicos! Analizar la primera noticia y es que en este pasado mercado de fichajes en el Barcelona no han hecho ni caso a las peticiones de Ronald Koeman y es que comentó lo siguiente el holandés no hace tanto tiempo. Siempre es importante tener a alguien en el club trabajando para mejorar la plantilla, si no puede ser ahora que sea para el verano. No me molesta y los jugadores no pueden estar molestos por este tema. Hablamos mucho con los jugadores y no pueden estar molestos porque han participado mucho y esto pasa en todos los clubes. En los días previos al cierre del mercado invernal el técnico azulgrana ya intuía que el club iba prácticamente a pasar de largo por este periodo y así ha sido. Los azulgranas se han despedido de esta ventana de transferencias con un balance de apenas dos sesiones la de Carles Aleñá al Getafe y la de Jean-Claude Todibó al Niza. El capítulo de altas no ha registrado movimiento alguno, aunque el técnico ha solicitado con vehemencia la incorporación de un delantero y un central. La comisión gestora que dirige actualmente el club ha optado por contener el gasto. El fichaje del punta quedó descartado muy pronto, pero el del zaguero ha sido valorado hasta casi el último día de mercado. Carles Tusquets, presidente de la citada comisión, dejó claro que la operación que tenía como objetivo Eric García del Manchester City debía contar con el apoyo de los tres candidatos a la presidencia y al no obtener quórum, ya que la porta siempre se negó, optó por descartarla. Pese a que el club no ha escuchado sus peticiones, Koeman puede mirar al futuro con relativo optimismo, ya que jugadores como Araujo, Samuel Umtiti o Oscar Mingueza han logrado entrar en la dinámica y han cerrado la brecha que parecía abrirse en la zaga tras la lesión de Gerard Piqué. Por tanto, chicos, no han hecho ni caso a Koeman en el club este mercado. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que ha dicho precisamente el hermano del holandés sobre las filtraciones durante esta primera parte de la temporada. Y es que hace algo más de un mes saltó la polémica en Barcelona por unas supuestas palabras de Ronald Koeman a Ricky Puig. Según el país, el técnico habría acusado al Canterano de filtrador delante de sus compañeros. Estos eran los peores momentos de un equipo azulgrana que ahora vive la mejor racha desde que el técnico se sentó en el banquillo del Camp Nou. Su hermano Erwin Koeman volvió al tema de las filtraciones en una entrevista con Votbol Internacional en la que repasaba los primeros meses de Ronald en el club. Comentó al respecto, durante los primeros meses alguien del vestuario filtró las alineaciones, pero Ronald lo resolvió. Arrancó Erwin, también exjugador y técnico, y dijo a Ronald se le nota cierta tensión más de la que tenía con la selección de Holanda porque el Barcelona no es como entrenar cada tres meses. El hermano del técnico Kulé reconoció que habla a menudo con Ronald Koeman y recalcó que está totalmente centrado en el club. Dijo al respecto, es lo único en lo que piensa ahora mismo. Estamos bastante en contacto y hablamos del club, de los jugadores y de la familia. A veces le aconsejo, Erwin Koeman que aplaudió la tan esperada explosión de Frenkie de Jong pareció conocer el problema de los grandes cracks que llegan al Barcelona y dijo cada nuevo jugador del club tiene miedo de no cuajar bien con Messi, de equivocarse. Por esa razón jugadores como Dembele o de Jong tardaron en tener una buena química con él. Así concluyó un Erwin Koeman que ha sorprendido a todos comentando lo de las filtraciones. Vamos a hablar ahora chicos. De Neymar Jr. Y es que comentó lo siguiente hace unos días. Estoy muy contento en el PSG. Todo ha cambiado mucho. Quiero quedarme en el PSG y espero que Mbappé también se quede. Esto es lo que también quieren los hinchas. Y es que estas declaraciones hacían presagiar que su renovación con el PSG podía ser cuestión de semanas o incluso de días. Finalmente ha sido lo segundo y en Brasil aseguran que el 10 firmará esta misma semana su ampliación. TNT en el pasado Sport Interactivo confirmó este martes a través del conocido periodista brasileño Marcelo Bächler que el crack se va a quedar en el parque de los príncipes mucho tiempo. Parece ser que el atacante está a un paso de cerrar su continuidad con los franceses y que el trato podría ser oficial a finales de esta misma semana. Una noticia poco sorprendente pero que no deja de ser un bombazo dentro del mundo del fútbol. En estos momentos Neymar tiene contrato hasta 2022 y con esta nueva renovación firmará hasta el año 2026. Todavía no se conocen los datos económicos de esta ampliación y no está claro cuánto le podría subir el salario al PSG. Desde que llegó en 2017 el ex barcelonista ha ganado unos 36 millones de euros anuales por lo que podría estar sobre los 40 en caso de que los galos le hubiesen renovado al alza. Algo que no es seguro por culpa de la pandemia. Hay que recordar que el coronavirus ha dejado tocadas las economías de todos los clubes de Europa incluyendo a la del PSG que no se ha librado de ello a pesar de sus petrodólares. En otras palabras no está claro que los parisinos hayan podido ofrecerle una suma mucho mayor de lo que ya estaba ganando. Habrá que esperar unos días más para confirmar cuánto dinero ganará el de Sao Paulo en su próximo contrato. Si se confirma esta noticia que parece que así será el Barcelona se olvidará definitivamente del que es su gran sueño desde hace varias temporadas. Los culés intentaron sin suerte su fichaje en 2019 y prometieron volver a intentarlo en 2020. Por desgracia la pandemia dejó al Barça sin dinero y sin opciones de ir a por el paulista y al final ha optado por quedarse en la capital de Francia ante la imposibilidad de acabar en el Camp Nou. Por suerte ante la ausencia de grandes fichajes el Barça está sabiendo potenciar a sus jóvenes promesas. El futuro del club a corto y medio plazo dependerá de los Pedri, Ronald Araujo, Ansu Fati, Dembélé, De Jong o Sergino Dest. Y todos ellos están siendo y serán muy importantes para Koeman. Neymar no llegará a Barcelona pero con los que hay ahora mismo el barcelonismo parece estar más que satisfecho. Por tanto chicos se esfuma el sueño de ver de nuevo a Neymar con la camiseta del Barcelona. Vamos a acabar hablando chicos del lío que hay montado dentro del club por Leo Messi. El diario El Mundo causó un revuelo importante en Barcelona al sacar a la luz las cifras del contrato que Leo Messi firmó en el año 2017 por 555 millones de euros hasta 2021. El Barcelona contraatacó con un comunicado oficial en el que negaba cualquier responsabilidad con la información dada por el mundo y aseguró que emprendería acciones legales. A su vez los abogados del propio Messi también se pusieron a estudiar a las personas que conocían su contrato a fin de igual llevar a cabo unas acciones legales contra ellas. Según explicó Marta Bartomeu, Óscar Grau, Tuskets y dos personas más son los que sabían de los documentos del astro argentino. Pues bien, el diario ha se informado este martes que el Comité de Empresa del Barcelona ha pedido que se lleve a cabo una investigación interna en el club para tirar de la manta e intentar saber de dónde salió toda la información y si hay personalidades involucradas en ello. Rakuno explicó que la entidad azulgrana quiere depurar responsabilidades y llegar hasta el fondo de un asunto que consideran importantísimo y de cuya responsabilidad se desprendieron en dicho comunicado. La Compilance Officer sería la responsable de ejecutar esta investigación interna cuya idea es la de dar una respuesta pronto. La última persona que realizó este tipo de búsqueda en el club fue Noelia Romero por el Barça Gate y fue despedida por Bartomeu. Por tanto, chicos, vamos a ver si se saca algo en claro y se sabe quién fue la persona que filtró el documento. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!